El misterio de tu amor El misterio de tu amor Siempre quise saber Tu forma de pensar y tu parecer Tú prefieres callar Y ya no voy a preguntarte más El misterio de tu amor 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 Pude desconfiar Desde el principio no supe qué pensar Pasé una voz interior Me dijo Hace caso a tu corazón Es el misterio de tu amor 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 Uh 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 Tu mirada guarda detrás, profunda como el mar azul Un enigma que solo sabes tú Es el misterio de tu amor 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 Oh yeah